En una temporada diferente por los cambios que atravesó a nivel personal y profesional, Jorge Rial habló de un momento complejo en su vida. La confesión del presentador se dio en La Divina Noche, programa que lleva adelante Dante Gebel por la pantalla de Canal 9. En ese reportaje, el ex animador de Inclusos hizo un repaso por varios tópicos relevantes. El poder te trae la guita. Los que quieren guita necesitan el poder. La información es poder, si no manejas eso, no te sirve de nada, la guita. ¿Sos un pobre tipo con guita? reflexionó Rial tras la consulta de Gebel. En ese marco, el famoso soltó. A mí, me trajo problemas, he dejado un matrimonio por eso. Se ha roto un matrimonio por eso, añadió. Aunque no mencionó a la persona en cuestión, se estima que Rial hablaba de Silvia Dauro, que trabajó con él y de la que tuvo una separación con muchos conflictos de por medio. Retomando su descargo sobre el poder, el comunicador sostuvo. Te puede llegar, pero el tema se hace administrarlo. Y remarcó. Te lo prestan en un rato y cuando no te necesitan más te lo sacan. Acto seguido, opinó sobre los jefes de los grandes medios en la actualidad. Hoy los medios, lo manejan tipos que prenden la tele, porque el botón del control remoto es rojo, son tipos que no son del medio, no lo sienten. Y esto es algo que tenés que hacerlo con amor, pronunció. A modo de cierre, Jorge Rial se fue a un plano más emocional, y habló sobre las pocas personas que lo apoyaron más allá de todo. Creo que la vida es un viaje largo, mientras tanto, lo que aprendí, es que hay gente que se baja. Al final, lo que está en son pocos.